Neños sacudidos por las olas. Así describe San Pablo uno de sus temores, o podríamos decir una de sus pesadillas. Neños sacudidos por las olas. Efectivamente, el apóstol quiere que nosotros estemos firmes en la fe. Ya nos ha hablado de cómo quiere que realmente vivamos eso de un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Lo contrario de esa firmeza es niños sacudidos por las olas. Y para entender el alcance de esta comparación, yo creo que es bueno recordar cuáles son esas olas. Pues es que esas olas son las distintas modas, doctrinas, también los temores, también las persecuciones, también las seducciones de este mundo. Podemos decir que las olas son todos los movimientos culturales o espirituales que tienen un impacto en el corazón de la gente y que le pueden hacer cambiar sus convicciones. Esas son las olas. Por ejemplo, cuando se empieza a mirar la sexualidad como un simple entretenimiento y eso se convierte en una especie de norma, o como dicen hoy, se normaliza esa manera de ver la sexualidad, pues entonces la enseñanza de Cristo, la enseñanza de Dios sobre el cuerpo humano, sobre la santidad del matrimonio y la verdad de que somos templo del Espíritu, eso se convierte, por supuesto, en letra muerta. Eso no impacta la vida de la gente. Entonces, esa manera, estoy dando un ejemplo, esa manera de ver la sexualidad simplemente como un pasarla bien, un divertirse, pues va a arrasar con verdaderos fundamentos de nuestra vida cristiana. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, hace unos 40 años, 50 tal vez, se estaba gestando y estaba creciendo mucho todo un movimiento teológico que tenía algunas cosas muy buenas, pero que también tenía bastantes engaños. Estoy hablando de la teología de la liberación. Como lo mostró oportunamente la Iglesia, pues había un revuelto bastante grande ahí, porque fundamentalmente la teología de la liberación seguía el criterio del marxismo, es decir, identificar la realidad social como una realidad esencialmente económica. Y por consiguiente, si queremos trabajar por nuestros hermanos, si queremos servir a nuestros hermanos, pues lo primero es ocuparnos de la economía y de la promoción humana, y para eso, pues lo primero es, de manera que la evangelización se convirtió en un sinónimo de pura promoción humana, como si eso fuera lo único que importara. Además, los métodos que se derivan del análisis marxista, muchas veces implican el afianzamiento, podríamos decir, la profundización de las heridas sociales, la exacerbación de los conflictos, para lograr que los pequeños, que los pobres, que los oprimidos, pues se levanten con fuerza y derriban a los opresores. Ese es el estilo marxista. Entonces, esa ola, esa ola de pensamiento hizo un daño terrible. Y así van llegando olas. Hoy, por ejemplo, tiene mucha fuerza en muchas personas la idea de que, si se anula todo lo que hizo el Concilio Vaticano II, por ejemplo, si se anula la misa en los distintos idiomas, inglés, francés, español, chino, si se anula eso y si volvemos todos al latín, y si se celebra de cara al altar, o lo que popularmente dice la gente, de espaldas al pueblo, si se celebra de esa manera, entonces ahí se va a renovar toda la iglesia. Y hay gente que le está apostando la vida a esa causa. Hay gente que está convencida de que si se hace eso, cambia todo y se arregla todo. A esa ola la podemos llamar tradicionalismo. Y ahora yo creo que se entiende más la preocupación de Pablo. Niños agitados por las olas. Es decir, como si estuviéramos flotando ahí en el mar y llegó la ola del tradicionalismo, y ¡oh! nos vamos con el tradicionalismo. Llegó la ola de la teología de la liberación, nos vamos con la teología de la liberación. Llegó el feminismo, vamos con eso. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para no ser esos niños zarandeados por las olas? Yo no veo otro camino. Yo no veo un camino diferente a una auténtica y profunda formación. Y es lo que propone Pablo. Por eso él habla de un crecimiento. Hasta llegar a la estatura de Cristo hay que formarse. Hay que formar nuestra cabeza. Nuestra inteligencia. Hay que aprender y estudiar de la mejor manera posible. Pero también formarse significa vivir la práctica de la virtud. Y formarse significa crecer en una liturgia sana, bien celebrada. Una liturgia sana, bien celebrada. Un camino de virtud emprendido y sostenido. Una educación en la fe profunda y seria. Eso es formarse. Y en la medida en que nos vamos formando y vamos completando esa formación, pues entonces ya no somos niños sacudidos por cualquier viento. Ya no somos niños arandeados por las olas. Y llegan tendencias. Y las tendencias usualmente tienen algo bueno. Entonces vamos aprendiendo a asimilar lo que es bueno sin dejarnos seducir, sin dejarnos confundir, sin dejarnos enamorar por cualquier cosa que de repente se volvió como la expresión única del Evangelio. que ahora llegó este movimiento, que ahora llegaron estas canciones, que ahora llegó este sacerdote, que ahora llegó y ya vamos todos detrás. Seguramente hay cosas buenas, pero no pierdas tu raíz. No pierdas tu raíz. No pierdas tu cimiento. Fórmate. Crece. Para no ser niño zarandeado por las olas. Amén. Amén. Amén.